Ana es el nombre de la aplicación móvil con la que Xavier Portilla, miembro de Hyperloop y Maker Zupv, se ha alzado ganador de la categoría Inclusion de la quinta edición del programa Imagine Express. Junto a su equipo ha creado un dispositivo que mide en tiempo real los niveles de hormona antimuleriana para evaluar la reserva de óvulos de la mujer y por tanto valorar su estado de fertilidad. A día de hoy Ana es el primer dispositivo portátil que detecta la reserva ovárica para a partir de ahí determinar qué son los siguientes pasos porque si tienes 25 años puedes preservar pero a la vez también puedes donar. El objetivo es facilitar a las mujeres la información necesaria para tomar la decisión más adecuada respecto a su maternidad y en caso necesario optar por preservar sus óvulos en su mejor momento reproductivo. El dispositivo podría estar a la venta en farmacias por sólo 30 euros. A mí me gustaría que se hiciese una realidad porque creo que es una necesidad a día de hoy en la sociedad. Creo que es algo que puede cambiar el porvenir de la sociedad, sobre todo de las mujeres a día de hoy. Entonces lo que estamos mirando es a ver si se puede lanzar dentro de IBI. No sabemos si dentro de la empresa como IBI o formando una nueva empresa, una spin-off que se llama que IBI ya tiene varias y a partir de ahí pues da el pistoletazo de salida. El objetivo del concurso Imagine Express es crear una aplicación móvil en los cuatro días que dura el viaje en tren desde Barcelona a Londres. Xavier, que es graduado en Ingeniería Informática y alumno de un máster en la UPV, ha participado junto a Marta Balaguer y Albert Torre. Para el desarrollo de la idea han contado con la ayuda de una ginecóloga del IBI. Esa idea, digamos que nosotros veníamos con la idea de que teníamos que concienciar a la sociedad de la preservación porque actualmente en IBI solo preservan mil personas al año y eso es poquísimo, eso es poquísimo. Entonces lo que queríamos era durante el viaje en tren darle una vuelta a todo para saber cómo podríamos llegar a toda la sociedad y que el mensaje calara. Y durante los cuatro días es donde desarrollamos estas tres partes de HANA. 39 jóvenes de nueve países han participado este año en Imagine Express. Las ideas ganadoras se han presentado en el Encuentro Internacional de Emprendedores que se celebra de forma paralela al Mobile World Congress. ... ... ...